Llegaste como un rayo a mi vida En silencio y sin palabras crece en ti Como un botón de rosas fuiste abriendo Yo gozaba al sentir que eras parte de mi Cuando así la brisa acarició tu rostro Te miré y me miraste fijamente Y estreché mis brazos para tocarte Con el brillo de tus pupilas Conmigo te comunicaste Llegaste a mi como un dorado sueño Y en mi corazón no cabe tanto amor Y en tu mirada me atrapas, me reflejo Y la dijo mío, tuyo es mi corazón Como un ladrón me ha robado el corazón Con tus travesuras me alegra mi existencia Pintaré tu mundo con mi ternura Pintarás el mío con tu alegría Solo permite que comparta tus sueños Solo permite que te entregue mi amor Mi angelito silencio Mi angelito silencio Mi angelito silencio Mi angelito travieso Soy tu padre Soy tu padre Y aunque crezca No lo olvides Por favor Llegaste a mi como un dorado sueño Y en mi corazón no cabe tanto amor Y en tu mirada me atrapas, me reflejo Y en tu mirada me atrapas, me reflejo Y en tu mirada me atrapas, me alegra 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 Y en tu mirada me atrapas, me alegra